Ya vamos llegando chicos, ya vamos llegando perrito El chucho ya rompió como 20 bolsas Imagínate que era para el laboratorio Laboratorio Dice este va, es que es para el laboratorio y dice el va Y dice salvo, hoy ya lo infecto La bacteria Va a salirle y usa la bajada, la bajada Aquí los perros No me caiga de aquí Mira el copo como ha agarrado ya ve Mira el copo como ha agarrado ya ve Mira el copo como ha agarrado ya ve Como todavía concuerdo que el chucho ya Aquí Muchas gracias Bajate vos Bajo todo hombre Bajo todo hombre Los zapatos, los zapatos me dejaron allá Gracias Gracias Por poco se van los nais del chucho Aquí pedamos raive Vámonos Gracias, gracias Aquí gran avance ya Dos bolsas rompió y bien tranquilo Cuidadito no rompes Lo primero que hacen Ahora nos pidamos un carro de un chulocote Donde andan los de la carrera De los caballos Para pagar Romeo Aquí es más fácil que te den raiva Porque pasan carros así No es lo mismo allá para el carro La carretera Esta calle va para abajo La carretera Los carros van más al lado Cabal La carretera Oma vea Ahí se está Ahí 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 Hasta aquí 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 ¿Quién de aquí de todo este grupo Ha venido a patas Hasta Hasta allá arriba Yo estoy en naranjo Llegado hasta aquí A Calderón A la escuela Yo estoy en naranjo Con naranjo ¿Por qué no andabas polo? Las carreras subieron hasta allá arriba No, pero cuando El sapo ha seguido viene aquí A ver A ver A ver Esa vez Esa vez Esa vez con gilas Sí es verdad Subimos hasta el perol corriendo Como dos horas 45 minutos Quizá La verdad Es un lado Es un lado Es un lado Porque le quiero No hay Cuca patada Cuca patada Cuca patada Cuca patada Cuca patada Empecemos Que no caiga Levantale Que no caiga Levantale que no caiga La puta Andaba a tapar Es un pueblo Es un pueblo Quien anda los días Muchaca No hombre El que puede Para eso es Julio No le casó La deendía El dueño Con un gran macho La deendía Si hayamos un par de manchas, vamos a comer manchas. Hasta acá hemos caminado tres kilómetros. Hasta acá hemos caminado y es sinvergüenza. Mirad lo poquito que hemos caminado, ya voy lleno. Pero esto les ayuda bastante al cuerpo. Los doctores dicen que hay que caminar, dicen los doctores. Es que estos ejercicios son más buenos en la naturaleza, con aire puro. Claro. Y ahorita vamos... Esperate vos que voy moviendo. Ya me posicione. Levantala con bicicleta. Ah, esperate, con bicicleta. Dale, tremendo a bicicleta. No puede. Bien. No puede, dale, dale. Esa es, Perry. Chóquenla ahí. Yo en mi tiempo era jugador de pelota. Ay, ay. Jugador de pelota. Ay. Ahí en el bar, ya no está arriba. Para arriba. Lástima. Ya va a subir. Ya vamos a navegar. Veamos. Eh. Si yo la conozco. Sí, y esa, 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 eso hace. Se batalla. ¿A qué día le mande una? Adiós. Adiós. es cierto avancemos porque ni ray hay dice mi camarada aquí las historias que me ha contado dice que de hobby agarraba 10 kilómetros 5 kilómetros pero corriendo 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros todos los días pero nosotros 5 kilómetros 10 kilómetros es cierto 10 kilómetros pero dice que en cuántos minutos lo hacía de 25 a 30 kilómetros nosotros lo hacíamos como en 40 kilómetros una hora o sea que usted iba al trote o sea corriendo quizás cuéntenle ahí la historia por qué por qué por qué la próxima vez hacía el intento de hacer en menos tiempo y por qué el físico ya de repente uno dice hoy no puedo no voy a ir y ahí se quedó yo no le miro mucho la vertija puede hacer sí que no podamos hacer 5 de pecho y antes 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 porque todas las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Por ahí se le va a pasar la mano El camino es largo Hey! Otro que se le complican a varios ahí Otro ejercicio Hágalo así, el de así pechadita y brinca y... Esperate vos Es una que le dije tiburona ¿Tiburona? Vamos a ver... ¿Qué tiburona es? Saca la aleta ¡Ah! la aleta ¡Ja, ja, ja! Caigo de jeta yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, va! ¡Va, va! Todos vamos hasta izquierda a hacer uno y no nos pasamos de aquí Salto, arriba Salto primero arriba y después abajo Yo puedo pero solo así ve Así ve ¡Name vos! ¡Ese es del niño vos! ¡Tope los peces, tope los peces todos! Pon el pie así Y aquí salta así Me puso con el pie ¡¡Chide! ¡Chide! ¡Vamos a la muera! ¡Pate aquí está grandita! ¡Pate aquí está grandita! ¡Peténtate, pero intenta no te quiera! No está culpable No está culpable No está culpable No está culpable Dale vos chuga ¡Pete! ¡Te tienes que escuchar Chele! ¡No! ¡No me coca! ¡Va para para usted! ¿Cómo es Coco? Hilo no creo que no pueda con ese cuerpo que tiene y ha sido quítate la mochila el pedilo ha sido militar ay pobrecito no hay tanza coco vamos a ver coco coco ha sido militar coco tiene un talle militar tiene que pagar en una oficina comiendo ajá si es cierto de tiburón se llaman esas de tiburón mamá que están atléticos está coco ahorita el cabal de la piedra chugar dale chugar te queda intentelo mira la pose mira la pose ay tío cuanta repetición le ponía cinco ella para ahí mirenla mirenlo como le hace según su calificación cuánto nos da a todos los rangers que andamos aquí cuando me dijeron que la hiciera pero que yo no sabía como era le dije yo al que me explicara y es la primera me salió es que mira como es mira pone la rodilla en el suelo es que son dos aplausos dos aplausos loco unos atrás y otros en posición de pechada cabal posición de pechada no posición de ataque en pechada este como que está en derecho verdad sapo yo te voy a decir posición de ataque dale posición de ataque uno dos tres porque los pies uno porque quiere mucho los dientes que te va a dar la vida le cae la otra la otra vamos vamos pero este sapo no lo hizo vos apuerto apuerto que viene de mantelado vamos viajero viajero no lo permitimos viajero ay sapo acelo que lo vete que lo vete que lo vete ahí y acelo eso ahí ahí ve sapo ahí ve dale 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 para el sapo no es nada dale dale ya que vamos a andar con buena actitud sapo dos posiciones del rambo vas a caer en posiciones uno dos tres chau ay así lo hizo es que este sapo nalgada quería pegarle es la delfín hizo él y